Tauro, mis lindos, Tauro, feliz comienzo de semana, Tauro. A ver, ¿se prepararon? ¿Hicieron todo lo que tenían que hacer en esta semana de descanso y de relajación y de reflexión? Pues ahora vamos a ver qué piedra es la que van a remover, porque no se crean que nada más lo de la remoción de la piedra se quedó en la historia. No, la piedra, cuando Jesús vino y se manifestó esa parte de que la piedra se removía, es porque eso mismo tenemos que tomarlo de ejemplo y ver cuáles son esas piedras que tenemos que remover que nos están obstaculizando ese crecimiento y esa evolución de nosotros. Así que tú eliges a ver cuál es la piedra que vas a remover para estos momentos en tu vida. ¿En qué te regalan mi tarot para esta semana? Ah, mira, hay muchos momentos de esparcimiento, de reposo, porque quieren estar reflexionando con respecto a situaciones que en estos momentos se les pueden estar presentando y no pueden como resolverla así por indecisiones que tienen. Son momentos que en realidad desen su tiempo, desen su tiempo y no estén como con tanta confusión con las cosas, porque ¿qué más quieren ver si están todas las cosas puestas bien claras en el tapete para cada uno de ustedes? Y no, nada, ¿qué más quieren? Que venga y se le presente la situación así en vivo. Recuerden una cosa, mis lindos Tauros, no es ver para creer, es creer para poder ver. Y si ustedes creen que esa es la manera en que pueden resolver esa situación, pues esa es. Así es que no estén esperando más nada, ni estén ahí dándole vuelta a las cosas porque no hay más nada. No hay más nada, todo está hecho. Así es que pónganse y traten de resolver en esta semana lo más que puedan. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, están tan claros en toda la situación que tienen que resolver, porque ya saben que ya no hay más nada que buscar, que entonces es hora, es la hora de hacerlo. Así es que llénense de vitalidad, llénense de valentía, llénense de fuerza y enfrenten las situaciones que la vida le está poniendo. Hay una situación en estos momentos que si ustedes en realidad no se ponen para resolverla, resolverla, el mismo universo se va a encargar de empujarlo para que lo haga, porque es el momento, es la hora de hacerlo. Ni es para más tarde, ni es para más luego, ni es para mañana, es ahorita, ¿ok? ¿Y con qué? Con mucha simplicidad porque no tienen más nada que buscar, ¿ok?